Música Muy buenas chicos, soy Kroos, estamos en un nuevo video del Forza 5 de Xbox One Y estamos en esta serie de videos en la que vosotros me pedís que conduzca un coche y yo hago un video Ya sabéis que para todos aquellos que no sabéis los coches que hay en el Forza 5 Yo siempre en la descripción suelo dejar un link en el que viene una lista completa de todos los coches que podéis encontrar en este juego Para quien no sepa que coches hay si me queréis pedir alguno Y es eso, esta serie consiste en que vosotros me pedís un coche y yo hago un video contando un poco como se conduce ese coche Porque ya sabéis que el Forza 5 es un simulador de conducción Y eso pues implica que el coche que cojas, pues coche que es completamente diferente para conducir Y en este caso pues me he elegido el que me habéis pedido, el Nissan Skyline Os voy a dejar los comentarios arriba, una imagen de los comentarios de los usuarios que me lo habéis pedido Para que veáis que no me lo invento Me lo ha pedido Javi Zarrez y Big Boss KTM O sea, he elegido este coche principalmente el Nissan Skyline de 1997 Porque la verdad que me habéis pedido muchos que conduzca diferentes coches O sea, no sabía cual elegir tampoco porque tampoco es que haya votos positivos en esos comentarios Ya sabéis que si a lo mejor un comentario tiene 5 votos positivos pues voy a subir ese coche antes Pero como no tenían votos pues, digo, me lo ha pedido varios usuarios este coche Pues prefiero llevar este coche y ya iré haciendo vídeos con los coches Con los diferentes coches que me estáis pidiendo Porque la verdad que me estáis pidiendo un montón y hay que tener un poco de paciencia Pero bueno, yo bastante contento Seguidme pidiendo coches porque voy a ir subiendo Que como digo me estáis pidiendo bastante Y ya estoy grabando vídeos, estoy haciendo, bueno, todos los vídeos que me pedís Y vamos al coche, ¿no? El Nissan Skyline de 1997 La verdad que es bastante complicado Los coches que me estáis pidiendo más que nada Porque en el vídeo anterior me pedisteis un Audi RS5 creo que era Y corría bastante, bastante más que este coche Este coche como veis apenas llega a los 185 km por hora Y veis que en una cuesta, bueno, le cuesta un montón, ¿no? Al coche no llega a los 175 en cuesta Y la verdad que se nota muchísimo la diferencia de un coche que corre mucho a un coche así, ¿no? La verdad que se hace bastante más sencillo conducir un coche que corre poco, lógicamente Lo que pasa que no me ha dejado muy buenas sensaciones este coche Más que nada porque como veis me derrapa muchísimo O sea, si corre poco, lo suyo es que no me derrape tanto Vamos, eso es lo que he estado viendo yo en los demás coches del Forza 5 Que si corre poco, pues no se hace más fácil conducir Pero este es que ni eso O sea, al girar en las curvas te derrapa muchísimo el coche Y se hace bastante complicado conducirlo Pero bueno, ya digo que siempre es acostumbrarse a los coches que conduces Y como veis siempre pongo dos vueltas en los circuitos Como siempre digo en esta serie de vídeos que estoy subiendo Para, uno, mostraros el exterior del coche Como veis con ese diseño que he puesto Que no lo he puesto demasiado raro para que se pueda ver bien La forma, por así decir, del coche Es un diseño en plan de carreras o algo así Bueno, uno que he encontrado que me gusta bastante Y la siguiente vuelta pues la subo al interior del coche para que lo veáis Y claro, subo, me meto en el interior del coche que no había visto Bueno, ahí habéis visto que me ha derrapado, o sea, lo justo Me ha derrapado lo justo y es que se te descontrola el coche completamente Habéis visto que me culea un pelín Pero, o sea, es que es bastante complicado conducir este coche Más que nada por eso, por los derrapes En cuanto te derrapo un poquito Pierdes el control del coche completamente Y lo que digo, el interior del coche me ha sorprendido bastante Porque como veis tiene el volante a la derecha Lo tiene al otro lado Y digo ya, o sea Si ya es bastante complicado conducir este coche Yo que no estoy acostumbrado a conducir algún coche con el volante a la derecha Porque nunca he conducido sinceramente el Forza 5 Pues, no sé, o sea Digo ya lo que me faltaba, ¿no? Pero bueno Como digo es acostumbrarse Es el primer coche que conduzco así con el volante a la derecha Me parecía bastante curioso Porque se nota la diferencia aunque parezca que no Y nada Seguidme pidiendo coches Porque estoy bastante contento con todos los coches que me estáis pidiendo Y por cierto En la descripción Aparte de tener el link Con la lista de todos Todos los coches que podéis encontrar en este juego Os voy a dejar un link De un foro Ya os comentaré en otro vídeo Bastante más de lo que De lo que va ese foro Y de todo lo que podéis encontrar Pero bueno Si os queréis Lo voy a dejar en la descripción a partir de ahora En todos los vídeos Para que, bueno Para que os metáis Le podéis echar un vistazo Pero ya, como digo Voy a subir un vídeo En el que os comente Mejor cómo va ese foro Y lo que podéis encontrar Pero bueno Como digo Lo dejo ahí Por si queréis echarle un vistazo mientras Y nada La verdad que no me ha gustado mucho Sinceramente este coche El Nissan Porque se conduce bastante Bastante Bueno Para conducirlo es Es muy complicado Pero bueno Seguramente suba En el modo campaña Que estoy subiendo Algún vídeo también de este coche Porque tendré que pasar por este coche Lógicamente Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Si seguísme pidiendo Coches de Bueno Ya sabéis que tenéis la lista ahí Para mirar Si queréis O si os sabéis Los coches Me pedís un coche Y yo voy a hacer el vídeo Encantado Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Si le dais el like Os lo voy a agradecer un montón Y os espero en el próximo vídeo Hasta pronto